Como en mi casa, amado mío, come mi pan, sacia mi ser. Mi fuente en ti, se torna en río, lo que tengo, lo que soy, a todos los, te doy mi amor. Te doy mi tiempo, sin ti tú verás, confía en mí. Vive mi amor, vive mi muerto, lo que tengo, lo que soy, a todos los. Cristo en amor, tan generoso, desde la cruz. Lección nos dio, como yo amé, amé con gozo. Lo que tengo, lo que soy, a todos los. En mi amor, fraterno unidos, con Cristo en santa comunión. Mueren en mí, como en olvido, lo que tengo, lo que soy, a todos los. Amén. 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 Amén.